Buenos días, previo permiso para grabar, iniciaremos la revisión de hoy que sería nefritis tubulo intersticial aguda. Mi nombre es Kevin Navarro, residente de segundo año de medicina interna de la Universidad de Antioquia. Esta charla pues está a cargo del docente John Freddy Nieto Ríos, médico especialista en medicina interna y nefrología, con maíz terente de salud y perteneciente al grupo de nefrología y trasplante y cuidado intensivo del hospital Pablo Tobón Uribe. También comentar que esta charla se realiza en convenio con la Universidad de Antioquia. Como hoja de ruta vamos a tener una introducción, vamos a hablar un poco sobre la epidemiología de esta entidad, su patogénesis, manifestaciones clínicas, hablaremos de pruebas diagnósticas en las cuales pues tocaremos exámenes de laboratorio y estudios de imagen. Pues posteriormente hablaremos de agentes etiológicos relacionados, finalmente la biopsia, el tratamiento y las conclusiones al final. Entonces en cuanto a la introducción vemos que el primer caso de nefertis intersticial aguda fue descrito hacia el 1860 por un patólogo de apellido Wiermer alemán en un niño de cuatro años con escarlatina. Digamos que se empezó a hablar con mucha más propiedad luego de un documento publicado por el doctor Konzilman en 1898 donde realizó una revisión de la literatura hasta el momento de lo que se había publicado y él pues además publicó su experiencia con 42 casos post-mortem de nefertis intersticial aguda pues la gran mayoría secundaria a infecciones por estropocopos piógenes y pues ya hacia 1960 se introduce el nombre de nefritis tubula intersticial aguda con esta sigla que es la que utilizaremos en el resto de la charla y que pues se cree que tiene como un nombre más apropiado a lo que es la patogénesis y el compromiso pues renal de esta enfermedad. Sin embargo pues podemos observar como en la literatura médica a través de los últimos 45 años aproximadamente si de alguna manera es más común y está más es más familiar utilizar el nombre de nefritis intersticial aguda y vemos como las barras grises representan las búsquedas en pulmón en comparación con las barras negras que sería pues la búsqueda como nefritis tubula intersticial aguda. Entonces en ese momento el doctor Conselman definió pues la nefritis tubula intersticial aguda, la nefritis intersticial aguda como una inflamación aguda del riñón caracterizada por una exudación celular y de líquido en el tejido intersticial acompañada pero no dependiente de la degeneración del epitelio y que la exudación era pues no era de carácter purulento y las lesiones podrían ser tanto difusas como focales. Entonces vemos que es una etiología con un espectro, una enfermedad con un espectro variado de manifestaciones clínicas o bien considerarlo un síndrome clínico patológico que se desarrolla pues en diversas condiciones asociado a un deterioro en la función renal, pues un deterioro que va a ser agudo. Entonces en cuanto a la epidemiología, encontramos que es una entidad subestimada pero pues puede ser cerca del 15 al 20 por ciento de las causas de lesión renal aguda. Se oscila entre el 2.8 por ciento de todas las biopsias renales que se realizan y aumenta cuando pues las biopsias son realizadas por lesión renal aguda de origen desconocido. Hasta el 13.15 por ciento son descritos, vemos en otras literaturas pues 10 por ciento, 15 por ciento, pero es como el promedio. Y pues se cree que corresponde al 25 por ciento de las lesiones agudas que son secundarias a medicamentos. Entonces, pues a través de todos los estudios que se han realizado y que comprometen a la nefritura intersticial se ha evidenciado que definitivamente hay un aumento en la prevalencia de esta entidad y lo podemos ver evidenciado en esta gráfica en cómo pues desde 1994 pues vemos un porcentaje de las biopsias con lesión renal aguda y vemos cómo hay un aumento tanto en la población adulta como en la población anciana en estos últimos años pues que se ha considerado por encima de 65 años. En cuanto a la patogénesis, pues la nefritura intersticial es parte de un espectro de reacciones inmunes y idiosincráticas de hipersensibilidad retardada de antígenos extraños, ya sean nefritogénicos o pues otro tipo de antígenos exógenos cuya característica definitoria va a ser la lesión renal aguda asociada. ¿Por qué pues se consideran que son reacciones inmunes idiosincráticas? Hay un pequeño número de individuos expuestos a la droga que van a presentar esa pues esa entidad que van a presentar una nefritis tubula intersticial pues usualmente no se relaciona con la dosis además del compromiso renal pues podemos observar otras manifestaciones sistémicas que son pues muy características de la hipersensibilidad que más adelante tocaremos un poco y pues hay recurrencia con la exposición repetida ya sea a la droga en cuestión o a sus congéneres. Entonces pues en esta gráfica voy a intentar explicar lo que a grandes rasgos produce, ocurre en cuanto a la fisiopatología de la nefritis tubula intersticial pues hay un reconocimiento del antígeno y a raíz de eso se generan pues tres fases en cuanto a su fisiopatología que pues pueden ser incluso simultáneas va a haber una presentación, una fase de presentación del antígeno en el cual pues van a participar tanto las células tendríticas como algunas células epiteliales pues dañadas y posterior a esta fase de presentación de antígeno va a haber una fase de regulación inmune en la cual va a haber una activación del linfocito T y dependiendo de la gravedad del insulto o del tiempo de exposición del antígeno se va a determinar de alguna manera la gravedad del daño renal entonces si es pues un estímulo leve o que no es continuo pues lo generalmente lo que clínicamente se produce es una nefritis tubula intersticial leve a diferencia de pues un estímulo prolongado en el cual va a haber mayor compromiso renal posterior a la generación inmune va a venir una fase efectora donde van a pues ya actuar macrófagos y neutrófagos con liberación de citoquinas y de múltiples sustancias proinflamatorias que pues van a llevar a un daño de todo lo que es el intersticio renal y también pues con compromiso tubular y en esta fase efectora pues también depende de lo rápido que se actúe con la inmunosupresión y pues también con el retiro del estímulo ya sea por fármacos o pues por algún agente infeccioso ya que pues está este daño continuo o pues una inmunosupresión retardada va a causar daño en el intersticio renal y proliferación de fibroblastos con la posterior fibrosis lo que llevaría pues a un compromiso irreversible de la función renal entonces pues acabemos ciertas sustancias que juegan un rol muy importante en todo lo que es esta fisiopatología desde pues sustancias quimio quimiotácticas hasta vaso activo como adenosina sustancias pues adhesivas como integrinas o selectinas la ICAM y la VECAM y pues las sustancias proinflamatorias principalmente terleuquina 6 e interleuquina 8 y factor de crecimiento transformante alfa y pues los sustancias que nos hablan de citotoxicidad como ya anteriormente hemos mencionado del TIN1 finalmente pues la fibrosis caracterizada por pues toda la secreción de este tipo de sustancias fibronectina, laminina y factor de crecimiento transformante beta acá en este esquema pues podemos ver que los mecanismos inmunes de la nefritis tubular intersticial aguda pueden ser mediados de vía celular o pues por anticuerpos vía celular vemos la importancia de los neutrófilos y los macrófagos como pues aquellas células que van a determinar toda la liberación de citotoxicinas proinflamatorias y que pues posteriormente llevarán a un daño tubular a través de los linfocitos TH1 una respuesta TH1 con linfocitos citotóxicos actuando sobre el túbulo renal y pues un mecanismo mediado por anticuerpos en el cual pues principalmente va a ser una respuesta TH2 y pues va a haber una participación importante y pues un compromiso tubular secundario a pues aumento de los eosinófilos y también de los neutrófilos y pues también vamos a ver que en este tipo de mecanismo guiado por anticuerpos va a jugar con un papel importante también el complemento en cuanto a las manifestaciones clínicas pues vamos a encontrar unas manifestaciones renales y otras manifestaciones extra renales que también nos van a ayudar con el enfoque de esta de esta entidad entonces entre las renales cerca del 30% de los pacientes pueden presentar dolor en flancos sin hipertensión o edemas hasta un 50% de los pacientes van a presentar alteraciones en el sitio químico de orina como hematuria piuria y cilindros leucocitarios sin cilindros hemáticos puede presentarse una proteinuria leve algunos pacientes van a pues algunos pues los pacientes van a presentar un deterioro de su función renal y cerca del 30% de estos pacientes pueden requerir incluso hemodiálisis y pues en la ecografía podríamos observar un aumento de la ecogenicidad cortical y riñones pues de tamaño normal o incluso levemente aumentados más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso en cuanto a los estudios y ya las manifestaciones extra renales como comenté anteriormente relacionadas con pues hipersensibilidad vamos a encontrar la fiebre el rash máculo popular artralgias y osinofilia y por ocasionalmente hepatitis o hemólisis aquí podemos observar el rash este pues es una imagen de un paciente con una nefrititud intersticial secundaria a drogas y pues una de las manifestaciones extra renales de la de la entidad entonces en esta gráfica les traigo lo que representa o la la incidencia la frecuencia de ciertos síntomas en pacientes con nefrititud intersticial asociada droga vemos como definitivamente la gran mayoría de estos pacientes van a presentarse con algún grado de falla renal y pues los según segundo y tercer hallazgo en frecuencia sería una proteinuria leve y una biuria podría presentarse eosinofilia incluso eosinofilia hematuria macroscópica oliguria que pues usualmente no es lo característico de la de la entidad ya que inicialmente va a ser una lesión renal aguda no no oligúrica algún dato que nos serviría para para diferenciar lo de otras entidades al principio y pues se ha descrito una tríada clásica de la nefrititud intersticial asociada a drogas que sería el rash la fiebre y la eosinofilia asociado pues al compromiso renal pero esta asociación sólo la vamos a encontrar en el 10 por ciento de los pacientes no es lo que más frecuentemente ocurre entonces en cuanto a las pruebas diagnósticas los marcadores de laboratorio de difusión tubular son evidentes incluso antes del compromiso en la tasa de filtración glomerular y pues aquí en esta gráfica podemos observar la localización del daño tubular y que podríamos esperar lo que vamos a esperar en cuanto a los estudios según la localización del daño obviamente también pues no sería útil identificar según estudios de laboratorio donde está localizada la lesión renal en todo el pues el trayecto de los túbulos entonces podemos ver en el túbulo contorneado proximal el daño va a llevar a una disminución en la reabsorción de sodio bicarbonato ácido úrico glucosa fosfato y aminoácidos y pues esta sería la representación clínica de este daño natriuresis acidemia hipoglicemia glucosuria renal fosfaturia pues síndrome de fanconi y lo que vamos a encontrar en sangre va a ser una disminución del co2 una disminución del ácido úrico y también vamos a encontrar hipofofatemia en si el compromiso es a nivel del asa de enle vamos a encontrar una disminución en la reabsorción del sodio y el cloruro y de esta manera de natriuresis y una disminución en la concentración de la orina en el estudio pues en el citoquímico de orina o en general en el estudio de orina vamos a encontrar un aumento del volumen y una disminución en la capacidad de concentración un ph por encima de 5.9 y una fracción excretada de sodio elevada pues usualmente mayor al 1 por ciento y finalmente cuando el daño es a través de a nivel del tubulo contorneado distal vamos a encontrar una disminución en la secreción de hidrógeno y de potasio y pues una disminución en la reabsorción del sodio también lo cual pues va a llevar a esa natriuresis que ya que podría ocurrir en caso de compromiso del asa y pues también una acidemia e hipercalemia en caso de que el daño sea a nivel del tubulo contorneado distal y pues finalmente en el tubulo colector va a ver una disminución de la respuesta a la hormona antidiurética a la arginina vasopresina y pues esto nos va a llevar a una disminución en la concentración de la orina aquí pues lo que podríamos encontrar sería un aumento de los niveles céricos de potasio y una disminución del co2 en sangre entonces entre otras pruebas diagnósticas pues o pues entre otros hallazgos del de la de esta entidad vamos a encontrar una elevación temprana de los asobados podríamos encontrar los sinofil y van a estar cerca del 10 al 30 por ciento de los pacientes y pues importante en ese contexto descartar causas parasitarias alérgicas o neoplásicas podríamos encontrar eosinófilos en orina en realidad una prueba con una sensibilidad del 60 por ciento y una especificidad del 85 que podríamos considerar importante cuando es mayor al 1 al 1 por ciento pero pues si tiene una mayor relevancia cuando supera el 5 por ciento de dos sinofilos en orina y pues también pues hablando precisamente de la poca sensibilidad que tiene nos obliga a descartar pues alguna enfermedad ateroembólica cistitis intersticial neoplasia subroteliales e incluso infección del tracto urinario como hemos comentado previamente la importancia de los biomarcadores en el compromiso tubular y entre estos vamos a encontrar pues elevación del engal del kim uno de la cistatina y como comenté previamente del team 2 como marcador de estrés celular y pues finalmente una proteína variable que usualmente es no nefrótica pero que en ciertos casos como por ejemplo la nefritis tubula intersticial asociada a inem podría presentarse con una proteína mayor a tres gramos aunque esto pues va también relacionado con una asociación con la enfermedad de cambios mínimos producida por por el aire entonces en cuanto a las imágenes esencialmente contamos con la ecografía igual la ecografía nos es útil en todo el enfoque pues de una lesión renal aguda y los hallazgos de característicos de una frititud intersticial va a ser pues en aumento en ausencia de una enfermedad renal crónica va a ver un tamaño renal conservado o levemente aumentado gracias al edema intersticial y pues en cuanto a la gamografía pues es una edad pues en realidad pues va a haber un aumento en la captación renal del del galio pero pues va a ser un médico un poco específico ya que eso lo podemos encontrar también en piel o nefritis en cárcel glomerulopatías pues revisando la literatura encontré que por lo menos en modelos animales demostró ser bastante útil para diferenciar entre pacientes pacientes con necrosis tubular aguda versus pacientes con nefritis pues en modelos animales versus nefritis tubular intersticial entonces vemos como hay un aumento marcado de la captación en pues en este en los riñones de las ratas utilizadas para este estudio es muy importante dentro del enfoque de la nefritis tubular intersticial diferenciarla de la necrosis tubular aguda vemos que en realidad puede ser bastante difícil lograr una diferenciación con las herramientas que tenemos hasta ahora pero pues es definitivamente importante ya que pues la necrosis tubular aguda no tiene una terapia específica va a ser principalmente manejo de soporte pero una nefritis tubular intersticial si se beneficia uno el retiro pues de la gente lesivo y dos de la terapia inmunosupresora que por más adelante estaremos discutiendo entonces pues recordar que no reconocer no tratar de manera oportuna nefritis tubular intersticial podría provocar fibrosis daño renal permanente y progresión enfermedad renal crónica entonces este cuadro digamos que tiene ciertas características que nos ayudan a diferenciar entre una necrosis tubular aguda y una nefritis tubular intersticial vemos que la instauración del cuadro de una necrosis tubular aguda es de horas a días usualmente vamos a encontrar el paciente con oliguria y en el contexto de una inestabilidad hemodinámica pues no va a haber eosinofilia la disfunción tubular es rara pues algo que comparten en la fracción excretada de sodio por encima del 1% aunque pues cuando ocurre por encima de 3% es como más sugestivo de que sea una necrosis tubular aguda en el pues en la microscopía vamos a encontrar células epiteliales y cilindros granulares y pues el tratamiento como comenté anteriormente va a ser principalmente resucitación terapia de soporte y por retiro de otros agentes nefrotóxicos tiene un pronóstico pues muy similar a la nefritis tubular intersticial una recuperación del 65 por ciento y cerca del 35 por ciento de pacientes que llegaría a una enfermedad renal crónica pues a diferencia de una la nefritis tubular intersticial aguda el cuadro de instauración es un poco más largado puede ser de días a semanas vamos a encontrar inicialmente el paciente con poliuria puede estar asociado a otros síntomas sistémicos de hipersensibilidad como comenté anteriormente la eosinofilia puede estar presente entre 35 y 60 por el daño tubular pues definitivamente es muy común y en cuanto a la microscopía vamos a encontrar hematuria piuria y podríamos encontrar eosinofiluria como comenté anteriormente entonces aquí pues además de retirar el agente lesivo y el manejo de soporte pues la terapia con esteroides sería la terapia indicada en la nefritis tubular intersticial y acá en esta gráfica podemos observar como pues lo difícil que puede ser diferenciar entre estas dos entidades y pues ya que comparten de alguna manera ciertos hallazgos en el sedimento urinario que pues podrían ser confusores y nos tocaría pues evaluar otras otras situaciones o evaluar otros hallazgos como la clínica o los estudios de imágenes y pues una muy buena historia definitivamente para lograr la diferenciación entonces les traigo este estudio que fue un estudio observacional prospectivo de pacientes con nefritis tubular intersticial aguda pues evidenciado por biopsia y ver sus pacientes con necrosis tubular aguda la idea de los autores era evaluar con qué con qué variables se podría lograr una diferenciación adecuada de los de estas dos entidades y pues para eso utilizaron variables tanto clínicas de estudios de laboratorio y definitivamente se encontró que con los estudios que usualmente nosotros tenemos a la mano es muy difícil y no hubo ninguna asociación con ninguna diferencia estadísticamente significativa entre la nefritis tubular intersticial y la necrosis tubular aguda y pues si vemos que ninguno de estos valores de pp fue significativo y pues ni siquiera con la microscopía pues con el sedimento urinario finalmente pues los autores ya con un par de estudios de laboratorio del factor necrosis tumoral alfa en orina y interleuquina 9 en orina pues sí encontraron que había una diferencia importante significativa que nos ayudaría a diferenciar entre una nefritis tubular intersticial y necrosis tubular aguda entonces vemos que estos dos biomarcadores podrían ser útiles pero pues definitivamente no son pues no son estudios que estén universalmente aceptados o que se puedan realizar de manera fácil lo que sí pues concluimos con lo del estudio y que creo que es el de interpretación más importante es que por lo menos con los medicamentos con los exámenes de laboratorio y con la clínica es muy difícil realizar una diferencia entre estas dos etiologías entonces ya hablando de los agentes etiológicos de la nefritis tubular intersticial vemos que cerca del 70% de los casos notificados atribuyen a una nefritis tubular intersticial inducida por fármacos vemos que ese número de fármacos sigue en aumento y pues hay una gran variedad de medicamentos donde pues lo que predomina serían los antibióticos los aines pues los inhibidores de bomba de protones pero de ahí en adelante gran cantidad de fármacos inmunosupresores medicamentos anticonvulsivantes también por secundarias a infecciones trastornos sistémicos y neoplasias en cuanto a las infecciones pues como como pudimos ver antes era predominantemente la nefritis tubular intersticial secundaria infecciones pero pues a partir de los años 40 se ha venido observando pues un cambio pues radical en cuanto a las etiologías principales de la nefritis tubular intersticial los trastornos sistémicos entre los que incluimos pues los trastornos autoinmunes y pues las neoplasias como ya comenté previamente hay pues ciertas etiologías idiopáticas también pues dentro de las etiologías podemos encontrar nefritis tubular intersticial idiopática y pues prestar puntual atención a cuando esta etiología o cuando esta nefritis tubular intersticial ocurre asociada a pues enfermedad relacionada con ige de 4 por pues el pronóstico que tiene y por la importancia de la inmunosupresión en estos pacientes entonces aquí podemos ver la incidencia de casos reportados pues como comenté anteriormente predominan los los la nti secundaria drogas y entre estos pueblos antibióticos entre estos antibióticos la cifrofloxacina rifampicina y meticilina con más de 50 casos reportados y pues ya con menos casos menos de 30 en fármacos como la ciclovir la moxicilina ampicilina pues fármacos que utilizamos con mucha frecuencia y pues clintamicina y piperacilina tasovactam que a propósito de un caso que recientemente tuvimos en el hospital en el cual pues hay una sospecha de una nefritis tubular intersticial secundaria a drogas en un contexto de una paciente que recibió clintamicina y piperacilina tasovactam también importante importante asociado a drogas el uso de aines y entre estos mayor el fenoprofeno el ibuprofeno y el naproxeno sin desestimar también a los inhibidores cox-2 los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol barmacos antineoplásicos y pues importante también los diuréticos aunque sí con menor casos reportados en la literatura otras drogas como el comenté anteriormente pues el alopurinol y los salicilatos y pues importante también los medicamentos anticonvulsivantes las infecciones adenovirus ascares y babesiosis el escrito coco citomegalovirus importante el VIH pues no solamente por por las pues no sólo por el VIH per se sino por las infecciones oportunistas y por por los fármacos que se utilizan para para tratarlos tienen pues una relación importante con la nefritis tubular intersticial entre los autoinmunes muy importante lupus eritematoso sistémico pues igual de pronto con menos incidencia de casos reportados pasculitis hancas pancretis autoinmunes es el síndrome de shogren sarcoidosis y pues finalmente malignidad y otras como como etiologías idiopáticas relacionadas con ige de 4 o pues antimembrana basal tubular existen ciertas asociaciones específicas podemos que los beta lactámicos pues son una causa importante de nefritis tubular intersticial asociada a drogas la sintomatología o el cuadro se desarrolla en un corto periodo de tiempo usualmente los pacientes tienen entre el 30 y 40 por ciento la rígida clásica que comenté anteriormente y pues una entidad con un curso limitado en cuanto a los ibp cerca de 2 a 20 por 100 mil habitantes sería la segunda causa esta si tiene pues usualmente se desarrolla un tiempo más prolongado y no es tan común la tríada clásica y pues los aines también tienen un desarrollo lento un infiltrado sinofílico es como lo más característico en cuanto a los hallazgos histopatológicos los pacientes pueden presentar o sinofiluria pero tendría en rango nefrótico pues por su asociación con enfermedad de cambios mínimos como comentan anteriormente y pues usualmente pueden dejar secuelas en cuanto a la etiología infecciosa pues ha disminuido considerablemente en la actualidad podemos encontrar las secundarias a legionela citomedalovirus tuberculosis adenovirus o cándida y lo que comentaba anteriormente de los pacientes con vih que son susceptibles por todo esto de las infecciones oportunistas y del tratamiento para el vih son susceptibles a desarrollo de enfermedades relacionadas con hipersensibilidad renal entre las causas autoinmunes lupus eritematoso síndrome de shogren que pues tiene la característica de asociarse con una nefritis tubula intersticial crónica las vasculitis típicamente la poliarteritis nodosa y pues definitivamente son enfermedades con buena respuesta a los inmunosupresores y pues finalmente un síndrome clínico llamado de nefritis intersticial y uveitis descrito por primera vez en 1975 pues en realidad es poco usual pero pues como importante tenerlo en cuenta ya la relación que tiene con otros síntomas sistémicos y la uveitis puntualmente hay cerca de 200 casos publicados en la literatura y es una entidad más frecuente en mujeres que en hombres cerca de pues tres relación de 3 a 1 con una edad promedio de 15 años entonces pues ya conociendo todas estas causas de nefritis tubula intersticial pues tenemos cierto panel de estudio que pues se va a realizar una vez se tenga la sospecha clínica pues no es que a toda nefritis tubula intersticial le vamos a pedir de entrada a todos estos estudios sino que es pues viendo la el cuadro clínico del paciente algunos otros exámenes revisados pues vamos a pedir estos estudios de alguna manera es dirigidos en una etiología puntual como van a ser niveles céricos de eca y de calcio cérico y urinario en la sarcoidosis estudios para tuberculosis pues anta cuando hay sospecha de vasculitis de pequeño vaso factor reumatoide sospecha de que la nt ya sea secundaria de artritis reumatoide y electroforesis de proteínas cuando sospechemos como apatías monoclonales entonces el gol estándar para el diagnóstico de la nefritis tubula intersticial es definitivamente la biopsia renal y pues tiene sus indicaciones claras en la literatura vemos que los pacientes con deterioro de la función renal y con un uranálisis compatible con pues con daño tubular pero sin encontrar un medicamento sospechoso pues tienen indicación de la biopsia renal pacientes con deterioro de la función renal con el uso de un medicamento que sea pues compatible con una nefritis tubula intersticial y un uranálisis no patológico también en indicación de biopsia en pacientes con nefritis tubula intersticial en los cuales consideramos iniciar manejo con glucoporticoides pacientes con una baja respuesta al tratamiento de la nefritis tubula intersticial es decir al retiro de del fármaco a los esteroides cuando hay una nefritis tubula intersticial sin causa específica o por la nefritis tubula intersticial en paciente inmunosuprimido por cualquier causa a menos de pues que se trate de una piel o nefritis bacteriana entonces vamos a tener ciertos hay datos en la biopsia renal que van a ser característicos de la etiología subyacente en cuanto a los medicamentos usualmente vamos a encontrar el edema intersticial y un infiltrado inflamatorio mononuclear en cuanto a las etiologías infecciosas hay un método característico que es la presencia de células gigantes multinucleadas y pues cuando encontramos micro abscesos de neutrófilos en realidad si tenemos que pensar como una etiología infecciosa cuando el origen es autoinmune vamos a encontrar una fluorescencia con tensión lineal difusa para el jeje y pues variable también para para el c3 del complemento y en los casos de nefritis tubula intersticial crónica pues esencialmente fibrosis en el intersticio otros hallazgos como atenuación pues podemos encontrar desde atenuación del borde en cepillo hasta necrosis tubular la tubulitis que es la infiltración de linfocitos o neutrófilos en el epiterio de los tubulos renales y pues estructura o aspecto de la membrana basal tubular podemos encontrar también granulomas no caseificantes y pues estas son imágenes de imágenes de pacientes con biopsia que fueron positivas para el nefritis tubula intersticial en esta por mencionar que es raro el compromiso del glomérulo y que si vamos a encontrar un edema intersticial pues acá los granulomas intersticiales y la presencia tanto de eosinófilos como linfocitos y pues en esta ya en una fluorescencia los depósitos inmunes a lo largo de la membrana basal tubular entonces ya entrando la parte del tratamiento encontramos que para manejar un nefritis tubula intersticial de origen infeccioso lo importante es tratar la causa específica es decir el tratamiento de la enfermedad infecciosa sea bacterias secundaria bacterias o virus va a ser el manejar la causa específica cuando es asociado a drogas verbales lo más importante es retirar el agente agresor y pues cuando es autoinmune el manejo inmunosupresor importante pues en el contexto del tratamiento de la nefritis tubula intersticial el manejo de soporte y la reanimación hídrica cuando sea pertinente entonces el principal los principios es el grupo del grupo farmacológico principal que tenemos para el manejo de la nefritis tubula intersticial son los esteroides y pues a esta conclusión se ha llegado pues gracias a la plausibilidad biológica que da que el mecanismo inmunológico de la nefritis tubula intersticial pues podría responder de manera adecuada a los esteroides sin embargo pues en la literatura hay evidencia contradictoria que podría estar relacionada con la cantidad de secos que tienen estos estudios ya que son estudios que no han sido estudios o ensayos clínicos aleatorizados sino puros estudios observacionales y pues en esta tabla podemos observar los estudios publicados que buscan que intentan mostrar un resultado benéfico de los esteroides en la nefritis tubula intersticial y pues vamos a presentar algunos cuantos como para contextualizarnos en cuanto a la parte del tratamiento con esteroides en la nefritis tubula intersticial este fue pues digamos que el primer estudio publicado como tal y que intentó evaluar la respuesta a los esteroides de los pacientes con nefritis tubula intersticial fue un estudio retrospectivo en un análisis de dos doscientas dos mil quinientas noventa y ocho biopsias renales realizadas entre el noventa y ocho y en el dos mil uno se encontró pues que cerca del dos punto seis por ciento tenían hay algo que tiene frito intersticial y dio pues para una de 60 y de estos 60 pacientes el 60 por ciento había recibido esteroides se evaluó la al esteroide pues con niveles de creatina sérica al mes a los seis meses y luego los 12 meses y no se encontró una diferencia significativa entre los pacientes que recibieron o no recibieron esteroides sin embargo pues mencionar importante de este artículo estos pacientes que recibieron esteroides usualmente los recibieron con un retraso de 10 a 14 días posterior al retiro de la gente agresor entonces digamos que esto esté por un sesgo importante en cuanto a la respuesta a los esteroides y la necesidad que tienen la nefritis tubula intersticial posteriormente en el 2008 pues un estudio publicado por un grupo español en el cual evaluaron 61 biopsias con nefritis tubula intersticial inducida por drogas pues estos pacientes tenían una creatina basal de 1.1 más o menos 0.39 pues esta creatina fue medida antes del inicio de la de la nefritis tubula intersticial y 22 pacientes es decir el 36 por ciento de los casos tenían una pues un compromiso renal crónico una tasa de filtración glomerular menos de 60 mililitros minutos de los 61 pacientes 52 recibieron esteroides es decir el 85 por ciento y pues aquí podemos observar pues tanto la tabla de características como los resultados que obtuvieron estos pacientes que tuvieron estos autores intentando evaluar la necesidad de diálisis crónica y pues la creatina final de estos pacientes donde podemos observar que una diferencia estadísticamente significativa entre los 52 pacientes que recibieron esteroides versus los 9 que no lo recibieron entonces pues hasta ese momento aún como muy controversial el uso de esteroides hay algo pues que quisiera resaltar de este estudio pues de estos pacientes dividieron a 23 pacientes que recibieron pues a 23 pacientes del grupo de nefritis tubula intersticial asociada a AINES tuvieron pues buen pues una buena tasa de supervivencia y buenos resultados y pues otros pacientes no tanto cuando se hizo un análisis entre esos pacientes que con la frictitud intersticial asociada a AINES que les fue bien y a los que les fue mal pues la diferencia que encontraron fue que había una mayor proporción de pacientes en el grupo 1a es decir el grupo de mejor pronóstico que recibieron los esteroides antes de los 15 días del retiro del AINES entonces pues ya indicios de que lo ideal en cuanto al tratamiento con esteroides pues un inicio temprano una terapia temprana con esteroides este es el último estudio publicado en el 2017 que pues fue un estudio retrospectivo con una nefritis tubula intersticial sin patología glomerular en un curso pues de 14 años en un seguimiento de 14 años con una tasa de filtración pues lo que intentaron evaluar los autores fue tasa de filtración glomerular cambio en la tasa de filtración glomerular desde la biopsia necesidad de terapia de reemplazo renal y mortalidad fueron 238 biopsias con nefritis tubula intersticial pues finalmente sólo pudieron analizar 187 que era con lo que contaban con los datos y de estos 187 pacientes 158 recibieron esteroides y 29 no pues la dosis usual de esteroides fue de prednisolona 40 o 60 miligramos al día y pues tres de estos pacientes recibieron previo a la prednisolona pulsos de metil prednisolona y pues en esta gráfica podemos evaluar la pues el seguimiento que le hicieron estos autores a la a la tasa de filtración glomerular en estos meses vemos que ese 1 se corresponde a los pacientes que recibieron esteroides y ese 0 a los pacientes que no y pues estos asteriscos representan la diferencia significativa en el seguimiento de estos pacientes a los 3, 6 y 24 meses y pues con una diferencia significativa finalmente en cuanto al uso o al beneficio del uso de esteroides sobre no usarlos finalmente pues finalmente se concluye que de los pacientes que recibieron esteroides tuvo una mejor tasa de filtración glomerular a los dos años y pues menos incidencia de diálisis y pues que la dosis y la duración y el tiempo hasta el inicio de los síntomas hasta el inicio de los esteroides fueron variables entonces pues tenemos evidencia y una plausibilidad biológica que nos lleva al uso de esteroides pero pues no hay como tal en una la literatura una guía que nos hable pues de cómo usarlo entonces nosotros usualmente nos guiamos por ciertos protocolos utilizados por otras escuelas y pues por ciertas consideraciones por ejemplo la indicación de usar esteroides está en el paciente que presenta deterioro de su función renal y que no mejoró con la suspensión del medicamento pues lo ideal es iniciarlo antes de dos semanas y si no hay respuesta a los 7 días pues suspender entonces pues en cuanto al enfoque del tratamiento pues inicialmente retiramos en la nefrititud intersticial asociada droga retiramos la gente agresora evaluamos dos o tres días si el paciente responde o no cómo responde su tasa de filtración glomerular si aún hay compromiso si persiste el deterioro iniciamos los esteroides evaluamos a los 7 días la respuesta y si hay una adecuada respuesta pues continuamos el esquema de esteroides y si no lo suspendemos y ya consideramos otras terapias inmunosupresoras o por otras etiologías entonces este es el protocolo un esquema de terapia con esteroides publicado descrito por el hospital 12 de octubre de madrid que nos recomienda pues el inicio de pulso de metilprednisolona o con una dosis de 200 a 500 miligramos por decilitro durante 3 a una dosis de 250 500 miligramos durante 3 a 4 días seguido de una dosis oral de prednisolona un miligramos kilo día durante dos semanas y después un desmonte gradual de la prednisolona de 8 a 12 semanas es como lo recomendado con los esteroides cuando no hay una respuesta cuando el paciente se hace dependiente de los esteroides o resistente a los mismos pues se han evaluado y se han publicado en series de casos o en publicaciones de casos el manejo con inmunosupresores como micofenolato ciclosporina o incluso ciclofosfamida quise traer este estudio que en realidad es una serie de casos de 8 pacientes pues de este grupo que luego de comprobar pues nefretistúbulo intersticial por biopsias y pues pacientes que recibieron esteroide durante al menos seis meses y que no pudieron interrumpir el tratamiento sin empeoramiento de la creativina sérica se consideró pues iniciar micofenolato monfetil como tratamiento entonces estos pacientes tuvieron una creativina media de 2.3 miligramos decilitros con un rango entre 1.5 y 3.2 y una tasa de filtración glomerular 37 mililitros en promedio pues con un rango entre 20.8 y 49.5 pues estos son digamos que la evolución de la creativina de los pacientes previo al inicio de micofenolato y de los 8 pacientes que ellos trataron 6 presentaron mejoría en cuanto a la función renal pues que ellos consideraron como una disminución de la creativina sérica al menos 0.3 miligramos por decilitro pues en el tiempo de seguimiento En cuanto al micofenolato pues los autores refieren que pues que están de acuerdo con su uso como inmunosupresor a pesar de que no hay una literatura que lo apoye pues digamos que extrapolando datos de uso de micofenolato en otras patologías renales como en el paciente trasplantado renal o en ciertas glomerulopatías o en el compromiso pues de nefritis por lupus entonces pues es una herramienta que tenemos a la mano cuando el paciente nos responde a los esteroides entonces pues concluyendo la charla cerca del 20% de la lesión renal aguda para asociada con nefritis tubula intersticial es más frecuentemente asociada a medicamentos cerca del 70% pues va a tener unos signos y síntomas muy inespecíficos de ahí pues la pericia para el diagnóstico en cuanto a datos del interrogatorio y el examen físico la triada clásica de rash, fiebre, compromiso renal es pues poco frecuente pues generalmente la nefritis tubula intersticial es autolimitada y de buen pronóstico pero pues tenemos que ser muy atentos con el paciente que no presenta una buena evolución durante su estancia hospitalaria hay que identificar y suspender a la gente causal los glucoporticoides pues son como el pilar de la terapia y deben iniciarse de forma temprana en el paciente que lo requiera y pues considerar otros inmunosupresores como comenté anteriormente muchísimas gracias por su atención gracias